Esto es un relato llamado Cascabeles, escrito por Faina Betancourt y aparece en su libro Cianuro y Chocolate. Vamos a darle. Carlota tiene un duende en su habitación, pero nadie lo sabe. En realidad, solo aparece por las noches para hablar con ella y hacerle compañía hasta que se queda dormida. —¿Ya has acabado de cenar? —pregunta su mamá extrañada. —Pues sí que ha sido rápido. Es que estoy muy cansada y me gustaría irme a la cama temprano. —Estás un poco raro últimamente, Carlota —dice su madre frunciendo el ceño. La expresión de la niña es la de la inocencia personificada cuando pregunta si no se está portando bien. —Precisamente, eso es lo que me preocupa, amiguita. Te estás portando demasiado bien desde hace unos días —le contesta su madre con ironía. Esa noche el duende no tarda mucho en aparecer, aunque como siempre permanece oculto entre las sombras de la habitación. —¿Por qué no me dejas verte, pequeño duende? —pregunta la niña. —Ya lo sabes, Carlota. Te lo he dicho muchas veces —contesta él con voz oxidada. —Pero es que no lo entiendo —protesta Carlota. —Soy una criatura mágica y me rijo por unas normas que a ustedes los humanos pueden parecerles extrañas. Los duendes como yo vivimos en los bosques, pero por las noches nos gusta colarnos en las casas para curosear un poco y de paso escapar del frío que hace fuera a veces. La criatura rió entre dientes tras decir esto y Carlota se asomó desde su cama intentando atisbar a su extraño invitado, pero tan solo logró ver uno de sus arrugados pies durante una centésima de segundo, antes de que él, al darse cuenta, lo ocultase rápidamente de nuevo entre las sombras. —No seas tan curiosa, niña —protestó enfadado. —No puedo evitarlo —murmuró avergonzada Carlota. —Lo sé —soltó con desprecio la criatura. —Los seres humanos tienen tendencias a meterse en problemas por no saber controlarse. —Pero es que me gustaría tanto verte la cara —dijo Carlota ilusionada. —Eso es imposible. Créeme cuando te digo que es lo mejor para ti. Está escrito que si un niño mira los ojos de un duende, se le partirá el corazón de tristeza, pues verá brillar en ellos su propia maldad. Los ojos del duende serán el espejo en el que se refleje la esencia misma del mal que habita en el ser humano. —Y aunque los niños no son tan malos como los adultos, no dejan de ser simples mortales. Y tu especie, siento decírtelo, niña, es mala por naturaleza. Su esencia es oscura y no pueden hacer nada por cambiarlo. —Pero yo creo que no soy mala, pequeño duende —susurró Carlota, a punto de echarse a llorar. —Tu mamá te castiga a veces, ¿verdad? —¿Ves? Ahí lo tienes. Eso es porque eres una pequeña humana llena de defectos. Tú también eres malvada y no puedes evitarlo. Una lágrima rodó al fin por la cara de Carlota y el duende se revolvió en su esquina. —No llores, niña. Yo te puedo ayudar a ser buena. En realidad, no te puedo cambiar del todo, pero puedo ayudarte a hacer las cosas bien. —Estoy seguro de que tu mamá está muy contenta contigo últimamente, y eso es desde que me conoces. —Eso es verdad. Mamá dice que me porto demasiado bien —contestó Carlota sonriendo un poco. El duende rió de buena gana al escuchar aquello y su vieja risa sonó como a cascabeles oxidados. —Pues tú sigue mis consejos y no dejes de hacerme caso, y podrás llegar a ser tan buena que tus padres pensarán que tienen un angelito en casa y no a una niña traviesa. El anciano ser hizo una pausa antes de seguir hablando con más suavidad. —Además, si prometes no mirarme a la cara, podría incluso dejar que me tocases una mano. Por ejemplo, serías la primera niña en cientos de años en tocar un duende. —¿Crees que eso bastaría para calmar tu curiosidad? —Eso me encantaría, pequeño duende. —Podría tocarte la mano. Sería estupendo —exclamó Carlota feliz. —Muy bien, pues entonces date la vuelta y cierra bien los ojos. La niña escuchó como el duende se acercaba con pasitos cortos hacia ella. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo. Y entonces, la pequeña mano del ser legendario se posó sobre el hombro de la niña, que se estremeció al sentir aquel contacto. —Puedes tocarme ahora si quieres. Los deditos de la cría recorrieron despacio aquella piel apergaminada y unas articulaciones tanudosas como árboles centenarios. A Carlota le pareció sentir temblar al duende antes de que éste retirase la mano con premura. Una vez hubo vuelto al rincón oscuro, el duende habló con satisfacción. —Has cumplido tu promesa y no me has mirado a la cara, aunque te morías de ganas. Y ya que te has mostrado digna de mi confianza, cumpliré con lo dicho. Yo te ayudaré a ser una buena niña. Te daré la solución a los problemas que me plantees. Tan solo tendrás que contarme lo que te pasa en el colegio o en casa durante el día. Y yo te ayudaré para que todo te salga a la perfección. Con mis consejos ya nunca tendrás problemas con tus padres, tus amigos o tus estudios. Y ahora duerme, que ya va siendo hora. El duende siguió visitando a Carlota muy a menudo. Y la niña se sentía realmente especial por tener un amigo sacado de un cuento. Por su parte, él siempre se preocupaba por ella, preguntándole por sus cosas y dándole consejos que ella seguía al pie de la letra. Además, el duendecillo ya no ponía reparos a la hora de dejarse tocar por Carlota, siempre y cuando ella no le mirase nunca a la cara. Así que el día en que el duende quiso peinar el largo cabello rubio de su amiga, ella accedió encantada. Y desde entonces, convirtieron aquel acto en una especie de ritual que repetían durante sus largas charlas. El hombrecillo le hablaba y la escuchaba mientras no dejaba de peinar las hebras de color oro de su bonita y suave cabellera. Si alguien le hubiese preguntado a Carlota cuándo todo empezó a desmoronarse, ella no habría sabido contestar. Pero sus padres y profesores, que tan encantados estaban con ella durante un tiempo, empezaron a ver que aquella chiquilla alegre y cariñosa se iba marchitando poco a poco. Carlota se había olvidado de sonreír y su madre comenzó a desesperarse al darse cuenta de que su pequeña incluso rehuía al contacto con sus amigas. Carlota, ¿pero qué es lo que te pasa? Le preguntó su mamá completamente desesperada. ¿Por qué has cambiado tanto, cariño? Sea cual sea el problema, me lo puedes contar sin miedo. Estoy aquí para ayudarte. No sabes lo mal que lo paso al verte tan triste. Su madre le cogió de las manos intentando buscar su idisa mirada. No me pasa nada mamá, de verdad, no te preocupes por mí, le contestó su hija agachando la cabeza en un gesto que se había vuelto habitual en ella. Claro que Carlota mentía, y es que en los últimos tiempos lo hacía continuamente. Le mentía a todo el mundo y ya ni siquiera se sentía mal por ello. Tampoco sentía ningún remordimiento cuando le quitaba dinero a su padre de la cartera o cuando fingía que se estaba duchando encerrándose en el baño, dejando el grifo abierto para mojarse tan solo el cabello y evitar así cualquier pregunta incómoda de su madre. Y es que Carlota había acabado asumiendo lo que en su día le había dicho el duende. Carlota se sabía mala y simplemente había abandonado toda voluntad de cambio. Ahora, solo se dejaba arrastrar por toda aquella suciedad que sentía formar parte de sí misma. La niña tampoco culpaba al duende por haber cambiado su actitud con ella. Después de todo, sentía que no merecía nada mejor que el desprecio de su viejo amigo y cuando él le hacía cosas que a ella no le gustaban, haciéndola quejarse, él se encargaba de hacerla callar, recordándole que las niñas malas tienen que aprender a comportarse y que él era el encargado de enseñarle aquella lección. A Carlota no le gustaba que el duende la obligase a tocar no solo sus manos, sino todo su reseco cuerpo, eso sí, sin mirarle jamás a la cara. Ahora, la compañía de aquel ser le provocaba miedo, asco y frío, el frío inmenso que sentía cuando él le pedía que se quitase el pijama para peinar su largo cabello. Pero Carlota sentía que no había salida porque el duende volvía siempre y cuando en alguna ocasión pensó en contarle a su madre lo que pasaba en su habitación por las noches, solo tuvo que hacerse una pregunta. ¿Creía mamá en los duendes? Por supuesto que no. Así que ¿de qué serviría hablarle de todo lo que le estaba pasando? De nada. Además, el duende le había dicho en más de una ocasión que si ella se atrevía a revelarle a alguien aquel secreto que ellos dos compartían, la persona a la que se lo hubiese contado podría morir. Esas eran las normas. Esas eran las leyes de aquellas historias oscuras y mágicas que le contaba. Hacía ya tiempo que Carlota odiaba al duende, aborrecía la magia y sentía náuseas al leer cuentos de hadas. Esa tarde, el supermercado estaba casi desierto y Carlota seguía a su madre mansamente, cabizbaja como casi siempre. Los largos pasillos iluminados por luces de neón solían encantarle a la antigua Carlota. Sus productos bien ordenados y sus pancartas de colores chillones anunciando todo tipo de ofertas y rebajas le solían parecer extrañamente fascinantes. Pero hacía tiempo que el mundo exterior había dejado de tener importancia y todo lo que sucedía fuera de su cabeza tenía unos tintes sepias y descoloridos. Así que prefería pasar el tiempo encerrada en sí misma. Por ese motivo, se sobresaltó ligeramente al escuchar hablar a su madre con un tono de voz que parecía estar saludando a alguien. ¡Hola! ¡Qué sorpresa verles por aquí! Todavía tenemos pendiente un café en mi casa. Hace ya unos cuantos meses se mudaron y lo vamos dejando pasar. Es increíble que viviendo justo al lado apenas nos veamos. Pero dígame, ¿qué tal les va por el vecindario? Carlota se dio la vuelta para ver a una pareja de ancianos charlando con su madre. ¡Cariño, ven aquí y saluda! La llamó su madre. Son nuestros vecinos. Ya te he hablado de ellos en más de una ocasión. Se mudaron aquí ya hace un tiempo, a la casa de al lado. ¡Hola, preciosa! Es un placer conocerte, le dijo la anciana de pelo blanco con una sonrisa dibujada en la cara. Carlota ni tan siquiera le contestó, así que su madre, algo avergonzada por su actitud, se deshizo en disculpas poniendo como excusa su extrema timidez. No pasa nada, dijo entonces el anciano, de barba gris con un gesto de la mano para quitarle importancia a la situación. Y entonces Carlota se quedó clavada en su sitio al escuchar salir de la garganta de aquel hombre la risa de cascabeles oxidados tan familiar y nauseabunda. Cuando quiso salir corriendo, su mirada se clavó en la del monstruo de aire bonachón que tenía enfrente y al final comprendió todo. La niña, que un día fue, acabó por desvanecerse al entender que el duende no mentía al decir que, al mirarle los ojos, vería reflejada la maldad en estado puro. Aquel viejo siguió riendo con un odio que tan solo ella parecía percibir y, al mirar a su madre tan sonriente a su lado, la pequeña vomitó. La pareja de ancianos retrocedió espantada y su madre la cogió de en brazos. Cuando Carlota comenzó a gritar, nadie supo cómo pararla. Cascabeles de Faina Betancourt Cascabeles de Faina Betancourt